Tiene un bombazo político. ¿Qué haces, Paulino, querido? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Buenas tardes. Perdón por la disproligidad, pero bueno, esta era una de las imágenes más buscadas de la tarde, ¿no? Sí, con la desesperación que produce, por supuesto, el caso y este alerta Sofía que se ha ya disparado en dos provincias de la Patagonia a propósito de la declaración de la cual daban cuenta. Bueno, ojalá tengamos noticias. Yo he sido muy prudente de todo el caso. Y a la postre, tras 40 días, estamos en foja cero, casi. Sí, totalmente. Yo siempre digo que el show no le gana el dato, ¿no? Si me permitís, Paulino, si me adentro un poco en tu espacio, en tu programa, pero Nacho me parece que tiene uno de los títulos de la tarde, ¿no? O una de las cuestiones que se va a comentar mucho, lo dejo a Nacho y lo comenta. Vamos. Bueno, ¿cómo estás, Pau? Esteban, querido, hay definiciones, declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Habíamos hablado en el pase que hacemos en tu programa respecto a este intento de Javier Milei por apaciguar, por no agitar más las aguas con Victoria Villarruel, y habló la vicepresidenta Victoria Villarruel y dijo, yo siempre quise defender a la selección argentina, las demás son interpretaciones que paso por alto y no me ofendo. Es decir, se corre también de la disputa, de la confrontación, y sale la vicepresidenta también a bajar el clima de confrontación. Obviamente envía un mensaje por elevación a Karina Milei, a Santiago Caputo, a quienes ella, la vicepresidenta, les atribuye los cuestionamientos hacia su persona y tiende un puente hacia Javier Milei, diciendo que no se ofende y diciendo que pasa por alto lo que el presidente dijo que nosotros contábamos. Recordemos, el presidente en la intimidad había dicho, la había calificado de populista y había dicho que se quiso hacer la populacha y terminó arruinando la gestión que él estaba haciendo por Enzo Fernández. El cálculo de Santiago Caputo y Karina Milei estaban enojados con Villarruel, pero el dato es que Javier Milei también estaba enojado. Obviamente, esta vez el dato era que Milei estaba enojado tanto como Karina Milei y Santiago Caputo. Vale la pena decir que hoy Manuel Adorni confirma que no hablaban hace días, no hablan. No hablan, hasta hace un rato pregunté, no se habían hablado. Esto del teléfono descompuesto en la Argentina es un denominador común entre presidente y vice, es una pena, es penoso. Coincido. Porque esto se arregla llamando a alguien. Exacto. Y se hubiera evitado en todos los casos lo que Karina Milei expuso de Villarruel, yendo a la embajada, habiendo arbitrado a los medios para que lo haga, además la que había hablado por la mañana en lo que fueron los actos conmemorativos a propósito de los 30 años del atentado a la AMIA, de parte de la propia canciller Diana Mondino, que estuvo hablando con el embajador de Francia, en muy buenos términos por la mañana de ese mismo día, en el que Karina Milei fue por la tarde-noche en la sobreactuación, para aventar suspicacias, dudas, respecto a la posición argentina en la previa de lo que va a ser el viernes la cumbre y la reunión bilateral con Macron, en el marco de la apertura de los Juegos Olímpicos, a la cual va a asistir mañana el propio presidente, el jueves. Perdón, Pauli. Pero nunca había, Paulino. Claro, perdón. Pero nunca había. Porque está aportando un dato que al menos yo no contaba con ese dato. Yo de Mondino no lo sabía. Lo de Mondino. Viste que Milei dijo que estaban muy enojados los franceses. No. Bueno, vos estás trayendo un dato impactante que es... Mondino habló. Mondino habló a la mañana y no estaban enojados. Exactamente. No es que no estaban enojados, como que diciendo no había un tema. Claro, no habían hecho un tema de eso. El tema era estrictamente deportivo. De hecho, no hubo una sola declaración del gobierno francés. Claro. No hubo una sola declaración del gobierno francés. Sí de la Federación Futbolística de Francia. Pero eso es otra cosa. Son cosas distintas, sí. Como que se expresara la AFA. Claro. Y es más, dijo que iba a haber una investigación o que iban a ir a la FIFA pidiendo por sanciones, por los cánticos. Recordemos que en el fútbol la discriminación es todo un tema. Se suspenden partidos de fútbol por cánticos racistas o por cánticos discriminatorios en los estadios europeos. ¿Correcto? Sí. Definitivamente es una batalla campal que están liberando aquí y allá. Lo que cuento es información, es lo que ocurrió, lo que sucedió. Yo tenía que estar enojado. Creo que en la sobreactuación... Yo tenía el dato que en la embajada estaba enojado. Vos me decís que no, te lo tomo. Yo tenía otro dato. No hubo ninguna comunicación oficial. Eso es cierto. Eso es cierto. No hubo ninguna. Recordá que... No se necesita que haya comunicación oficial. Maduro cuestionó a mi ley y el gobierno argentino se despachó con Maduro. Sí, sí. Maduro, digamos, mi ley, mi ley. Sí. Hay elecciones el domingo en Venezuela. Sí. Mi ley cuestionó a Pedro Sánchez y una respuesta al gobierno español. El enojo era con respuesta y el enojo era con declaraciones. Y así sucesivamente. Acá no hubo pronunciamiento del gobierno francés. Siempre los enojo en términos diplomáticos, vos sabés, son públicos. Muchas veces te llaman a consulta. No fue el caso, es cierto. Tampoco fue el caso. Ocurrió con Brasil. Es cierto. Lo de Brasil hicieron enojo. ¿Poco fue Karina Milley a Brasil? No. Ni a la embajada. No, fue Mondino. Porque ahí el que había generado el ruido había sido el presidente. Sí. Que tampoco fue un ruido mayúsculo. Porque para los brasileños y para Lula, al final del camino, lo que había molestado era que no estén la cumbre en el Mercosur. Todo lo demás era... Después hablaron acá incluso con la calle Paul, limaron las perezas, con Peña Nieto. Creo que los tres van a estar el domingo en la Rural. La Rural, entiendo que sí. Con lo cual, quiero decir, esas son cuestiones que se arbitran y se resuelven en esos ámbitos. Yo creo que la sobreactuación de Karina Milley era a propósito de marcar una clara distancia con Victoria Villarroa. Y con la Canciller también, ¿no? Fue más un hecho político que otra cosa. Y con la Canciller. La Canciller está totalmente corrida de la mesa de decisiones de la política internacional. La Canciller no fue al G7. No la llevaron, va. No la llevaron al G7. La Canciller está totalmente corrida de la mesa de decisiones de la política internacional del presidente de la Nación. Le perdió la confianza ya hace unos meses. El gesto de Karina Milley, entiendo que no solamente es contra, según la información que vos traes, Paulino, que yo la tomo porque sé cómo trabajas, esto es un nuevo dardo de Karina Milley contra la Canciller. La Canciller está totalmente dibujada. Pero además, pensemos algo. Si eso sucedía, si fuese así porque nos consta que hay una relación fría, ¿por qué sostenerla? Porque es una decisión del presidente. Si vos te enojas con alguien y tenés el legítimo derecho, ¿por qué prolongar la agonía? Porque en el medio las cosas no suceden, no suceden de manera impropia, ahora la gestión se resiente. Por ahí estamos mezclando un poco todo, pero en un momento se trató de buscar un reemplazante, entiendo que se habló con una persona previo a una gira en Estados Unidos. Con un embajador muy importante. Claro, es un dato, y en esa misma gira se llegó al acuerdo de que no habrá ningún tipo de cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos. Bueno, pero si no hay cambio, entonces tiene que tener una buena relación, tiene que tener confianza, tiene que aseditarse esa relación. Digamos, ¿cómo se construye un equipo? Trabajando en equipo. ¿Cómo se hace un equipo en términos de gestión? Te imago, me da. Vos fijate que, mirá, por lo que tengo entendido, estoy de acuerdo contigo, Paulino, tengo entendido que este viaje de los Milley a Francia, tenían previsto además reuniones con empresarios, se hace una reunión con empresarios y una bilateral, en un muy corto tiempo, y que después había algunos actos vinculados con lo que se llama la marca país, de la cual iba a participar Karina Milley, no sé si es el presidente, en eso no lo tengo en claro, pero en ninguno de los actos iba a participar la canciller. Marca país que está dentro de la agencia de inversiones, que Karina Milley le virró a la cancillería. No lo tengo claro, pero contá lo que es. Y que efectivamente en su momento fue Scioli una banderada, justamente uno de los que se mencionó como posible relevo, eventualmente, de la propia Diana Mondino, por iniciativa en ese caso de Guillermo Franco, no me consta, pero el rumor fue fuerte y demás, de un Scioli que eventualmente ha tomado alguna relevancia sin tener toma de decisiones. Es verdad. No tiene casi presupuesto, está muy limitado, pero está en todos los lugares, saca todas las fotos. A los Scioli. A los Scioli. A los Scioli. A los Scioli, sí, sí, sí. Muy bien. Fé... Optimismo Esperanza. Sí, optimismo con libertad, dice ahora. Bueno, él siempre va matizando, él pasa del menemismo al kirchnerismo y el kirchnerismo en la libertad avanza sin ningún atenuante y es fruto de lo que también hemos concebido como problema en términos generales de la política. Milley lo entendió mejor que nadie, habló de la casta, pero algunos lo apartó, eventualmente a Scioli, que es su amigo. Sí, es más amigo de Franco, es amigo de Franco, fue su juez político. Pero tiene una foto con Milley. Sí, uno, un montón tiene. Bueno, no es habitual. Un montón, un montón. ¿Cuántos funcionarios no hablan con el presidente? No, es verdad, es verdad. ¿Cuántos secretarios de Estado no tuvieron conversación con Milley? Lo digo, es más amigo de Franco que de Milley. Giordano administró el segundo presupuesto de la nación, Lancés, y nunca tuvo una conversación con Milley, ni siquiera telefónica. Ya se fue. Ya tener una foto, que es mucho. Sí, sí, se conocían previamente, además se conocían previamente. Bueno, había trabajado para la fundación DAR, la fundación en la que trabajaban economistas que abonaba la candidatura de Daniel Schilly para 2015. Exactamente. Hay un tramo más de la declaración de Villarroel. ¿Te parece leerla o no? ¿Te parece, Paulino? Me parece muy bien porque estamos en la antesala de una discusión entre el presidente y la vice, que me parece no está totalmente zanjada. Están habiendo declaraciones políticamente correctas. Javier Milley le hizo el viernes a su modo, en su estilo, en su forma, lo contábamos ayer. Y hoy aparece Victoria Villarroel, que recostada en Catamarca, estaba en otra frecuencia. ¿Sacó el tuit? Es una pavada, yo sé que es una pavada. ¿Sacó el tuit o no? El tuit que estaba fijado con la declaración que había hecho. Entiendo que no, no. No se me da la impresión que no, no viré la red social de la vicepresidenta. No lo sacó, no lo sacó, sigue fijado. Sigue fijado el tuit. Está bien, es un buen dato. Es porque se refuerza diciendo que quise defender la selección argentina y demás. Todo esto en la antesala de lo que va a ser la presencia de Milley en el Teatro Colón, que ayer anticipamos aquí a la tarde, con Yuyito González, como invitada. Y habrá que ver la puesta de la cena. Carmen, ¿no? Carmen, sí, Carmen. Van a ver Carmen, sí. Van a ver Carmen, que acá el doctor Claudio Vio el fin de semana y dice, me encantó. No es lo original, ¿no? Es una puesta de la mañana, pero interesante, muy interesante. En cualquiera de los casos va a ser la noticia, digamos, ¿no? El volver de Milley además al Colón después de la última presencia de Javier Milley en el teatro con todo lo que se había generado en ese momento. Sí, que ha habido con su expareja, ¿no? Con Pátima. Correcto, yo me viro los temas. Sí, sí, Pátima. Después me gustaría que Claudio diga lo que gozó de Alberto Fernández. Después, si querés. ¿Cómo no? ¿Me das media hora? No, no, no. Te cuento todo. No, no, acá el que conduce el capitán del barco de Paulino. El capitán del barco es el Eduardo Fey, me mandó un abrazo y está de vacaciones. Subsidiariamente acá estamos cubriendo el espacio. Después si querés escuchar, por lo que querés con el barco de... Yo leo mucho a José Ingeniero, ¿sabés? Era Giuseppe Ingenieri, italiano, y escribió un libro que se llama El nombre mediocre, que le cabe en toda su extensión. Porque a todo esto volvió... Alberto Fernández. Volvió a Alberto una nota interesante que le hizo Ernesto Tenenbaum. Sí, un ratito después nos vamos a meter diciendo en eso, porque, bueno, finalmente ahora la culpa es de él, no es mi querida Fabiola. Y que su gobierno no es un desastre, no es un desastre. Sí, no todo discutible, qué sé yo. Pero, digamos, más allá de todo eso, Alberto Fernández reapareció diciendo hablo con todos menos con Cristina. También. Sí, claro. Y hablando de las peleas de vice y presidente, recuerden que lo anterior terminó en mensajes epistolares cruzados, cartas públicas, actos por separado. Costaba hacer una foto en conjunto de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner. Se fueron sin hablar, sí, Paulino. Se fueron sin hablar. Es más, mirá, querés escuchar cuando dice que no habla con Cristina, algo que ya sabíamos. Pero el problema, ahora que no hable no hay problema, el problema era antes. Sí, claro. ¿No es cierto? Bueno, pero lo reconoció el propio Alberto Ferraz que volvió a ser, Alberto Ferraz, que volvió a ser en esta mañana. Hablo con todos los más afines, los más cercanos, obviamente. Con Sergio hablo muchísimo. Con Cristina no he hablado. Hablo con toda la dirigencia política, hablo con los gobernadores, hablo con diputados, hablo con senadores, hablo absolutamente con todos, a todos les doy mi opinión sobre lo que está pasando. Estamos trabajando en un plan para ver cómo se sale de este brete. Y lo que vos decís es verdad. Nosotros necesitamos generar una alternativa. Hoy no la tenemos. Ahora, para generar una alternativa lo que hace falta es poner en el escenario de lo público a una nueva generación de dirigentes. Porque está claro que hay un punto de agobio para con una generación de dirigentes. Entre los que me intuyo para que nadie se sienta agraviado. Pero además de mí hay muchos, ¿eh? Y es obvio que eso es así. Y yo no jubilo a nadie. Yo me imagino, cuando estamos trabajando para construir una alternativa, muchos compañeros le decían, deja a Alberto, claro, tranquilo. Tranqui, seguí con mi querida Fabiola, con el perro y la guitarrita. Porque en los casos, finalmente dice, me excluyo, me excluyo. Nadie lo incluyó igual. Pero más allá de eso, fue un presidente, presidente el último año y medio, que delegó el poder y le entregó la llave de la rosada a Sergio Massa. De verdad. Y efectivamente, como presidente del partido justicialista, le hicieron tomar licencia. Barra, renunciar. Cuando estaba en el exterior, inclusive a comienzos de este año. Un partido que no tiene un líder y tiene una mesa de acción política porque no pueden ponerse de acuerdo en quién puede liderarlo. Y porque definitivamente lo que está pasando es que no hay conducción en un partido que además tiene, en lo conocido, el problema, no la solución. Tiene, en lo conocido, el problema, no la solución. Y te sumo, si me dejas, uno de los mayores activos que tiene el presidente de la nación es la debilidad del rival. Esto que está contando. Uno de los mayores activos que el rival es horrible. Y el rival es Alberto Fernández y su gente. O este descontrolador. Si el que va a armar es Alberto Fernández, es mi ley, puede descansar tranquilo. Un dato. A Sergio Massa me cuentan, a llegado Sergio Massa, que cuando lo mencionó y que hablaba, se enojó, se enojó, es que no le cayó nada bien. Y bueno, tiene lógica, ¿no? En este momento Alberto Fernández, para cualquier construcción política, es una especie de mancha venenosa dentro del peronismo. Nadie quiere tener nada que ver en una cuestión futura con Alberto. Vale la pena decir otra cosa, de todas maneras, que es que, cuidado, los gobiernos en general entrantes siempre tienen en el defecto del que se fue, porque por algo perdió su principal virtud y allí encuentran su principal validación. Dicho esto, en algún momento la sociedad viene y dice, está todo muy lindo, la herencia es perfecta. Ahora, el que quiso ser presidente sos vos. El que vino a arreglar los problemas y te postulaste para hacerlo, sos vos. El que tiene que resolver las cosas, sos vos. Ocupaste este cargo, es lo tuyo. No es eterno ese crédito, es cierto. Exactamente, nunca lo fue. Y ese veranito que puede durar hasta la de medio término, ningún presidente perdió la elección de medio término inicial. Salvo de la Rúa. Ningún presidente perdió la elección de medio término, salvo de la Rúa. Salvo Fernando de la Rúa. Que ganó el Bulto Blanco. Que ganó el Bulto Blanco. Yo final ya conocemos. Sí, sí. Ganó Menem en el 91, ganó Alfonsín en el 85, ganó Néstor Kirchner en el 2005, ganó Mauricio Macri en el 2017. Bueno, Alberto. Ganó Alberto. No, perdió Alberto. Perdió. Perdió a la pandemia. Veníamos de la pandemia. Los dos ciclos políticos que terminan, primero con una salida anticipada del poder de la Rúa y luego con una renuncia de facto, como la de Alberto, fueron con elecciones de medio término donde se pierde por parte del oficialismo. Los dos únicos casos en 40 años. Paulino, sindicalista muy importante, alguna vez me dijo, mientras gobernaba Alberto Fernández, que en la política se puede ser leal o traidor, nunca no ser nada. Eligió eso Alberto Fernández. Sí, alguien me podría decir... Leal ni traidor, eligió no ser nada. Está muy bien. Alguien me podría decir, hay un caso adicional, que es muy interesante. Porque el eje de la política, ¿cuál ha sido los últimos 15 años? El eje sobre el cual se ordenó para vino para mal. La grita. Y Cristina Fernández de Kirchner. Ah, ok, ok. Sí o no a Cristina, como figura. Sí, sí, correcto. Mirá qué curiosidad. Gobernó 8 años. Tuvo el caudal de votos más importante en una elección de primera vuelta de todos los tiempos. 54% de los votos en 2011. Sin embargo, perdió las dos elecciones iniciales de su mandato. 2009, después de haber asumido en 2007. Murió Néstor Kirchner en 2010, después llegó al Zenit. Y la del 2013. Claro. Donde se abortó el Cristina Eterna de Diana Conti, con la victoria de Massa, en acuerdo con el PRO, con Jorge Macri, con Denarváez y otros. Y después ella pierde... 2003. Y después ella pierde con Bullrich. 2017. 2017 con Bullrich. Exactamente. Por poco, pero pierde. Correcto. Con Gladys González. Y con Gladys González. Esteban Bullrich y Gladys González. Exactamente. Cosa que le permitió a Cambiemos creer que había construido una masa crítica suficiente como para avanzar en las reformas que en ese diciembre del 2017 intenta avanzar. La más importante, que nunca se iba a tratar, reforma laboral, por la cual pasó todo lo que yo creo que pasó, reparación histórica de los jubilados y lo más importante también, la famosa reforma tributaria que quedó a mitad de acá. No, la reparación histórica fue 2016, que pasó porque hubo un acuerdo muy importante con un sector del peronismo, vos decís la reforma previsional. Sí, previsional. Previsional, la que cambió la fórmula. La de las piedras. Exactamente, la de diciembre del 2017. La de las piedras, el 14 de no la... Correcto, las 9 horas, tensión extrema, que después terminó con el capítulo del 28 de diciembre. Que el propio Macri dice que ahí inició, se inició el principio del fin de su gobierno. Ahí ese día sintió que había un cimbronazo contra su gobierno. Ahora, Paulino, notá que dos figuras centrales, lo marcás un ratito con Nacho, y te traigo esto porque sé que es un tema que te entusiasma y lo analizás muy bien. Y que además me gusta conversarlo contigo. Dos figuras centrales de la política argentina, hasta ayer no más, pero centrales. Hoy están más cerca de las páginas de humor y de judiciales que de la política. Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. El presidente y quién iba a sucederlo. Hoy han quedado en un segundísimo tercer plano. Incluso se analiza la política sin mencionar a estas dos personas, que tenían un vigor y una centralidad en la política argentina. Fenomenal hasta hace nada. Qué dinámico es todo, ¿no? Qué dinámico es el poder y qué volátil es la Argentina, ¿no? Bueno, justamente por eso, cuidado con construir y solidificar y basar el respaldo en el marco de esa volatilidad que estás de crédito. Por supuesto, por supuesto. Por eso yo siempre digo que el mayor activo de mi ley es a su vez un mayor riesgo. Porque el mayor activo son el 50% de la sociedad que lo banca. 51, 52, 48, 54. No lo tengo en claro el número, pero por ahí anda, ¿no? No creemos en las encuestas antes, porque vamos a creer ahora. Yo nunca creí, pero sacó 54% de los votos. Debe andar por ahí. Sacó el 30. Y después vino un balotaje. Está bien, pero... Y donde Massa sacó 43 y el 57. Sí, pero la gente... Pero sí, sacó 56, sí. La gente del PRO está más con mi ley que con la reta, ¿o no? Sí. Mi ley que con la reta, sí. Y otros están buscando una alternativa adicional. Y otros fueron al abrazo ideológico y están mirándolo. Yo, más allá de todo... Claro, esta imagen es una postal. Lo que pasa es que la Argentina post-pandemia... ¿A dónde voy? Que la post-popular es volátil, a eso. Sí, estoy de acuerdo. En todos los casos. Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta nunca fue un fenómeno electoral. Sí de poder. Coincido. Y que Alberto Fernández tuvo un poder prestado. Nunca fue líder. Coincido también. Y ni siquiera fue líder del PJ porteño. Es verdad. Ni siquiera ganó elecciones del PJ porteño. Fue presidente del PJ porteño y Néstor Kirchner lo echó en 2010. Es verdad. Y solo una persona no votó que lo eyecten a Alberto Fernández. Fue Cristiana Cinelli, que hoy está en el Banco Interamericano de Desarrollo. Perdón, en la CAF. Y que es la número dos. Pero vos tenés una memoria tremenda. Tremendo. Que era legislador porteño. No, pero son cosas que ponen un poco del tamiz de estas cuestiones que nos gusta analizar mucho. Porque después están los liderazgos. Vos te puede gustar más o menos, pero hay liderazgos que se consolidan territorialmente muy importantes. Ahora, pospandemia se terminó con un liderazgo de los POSE en San Isidro. Histórico. Tremendo. Se terminó con liderazgos como el del peronismo sanjuanino, después de 20 años. Volvió la oposición a ganar Entre Ríos. Se terminó en Chaco el fenómeno Capitanich. Pasaron cosas. Los Kirchner en Santa Cruz. Chubut. Los Kirchner en Santa Cruz. Los Kirchner en Santa Cruz. Arsioni en Chubut. Chubut, que vuelve a manos de un joven de menos de 40 años que integra una nueva generación que estaba en el Senado. Torres. De Nacho Torres, que finalmente logra incluso trascender la frontera. Entonces, hay un reseteo general. Mi ley entendió el clima de época mejor que nadie. El Movimiento Popular Neuquino pierde Neuquén. Pero a manos de quien fuera su vicegobernador. Está bien, pero... Y ya ahora tendió puentes y buena parte del Movimiento Popular Neuquino ya está tributando. Ya se incorporó. Exactamente. La abuelita perdió. Correcto. Claro. Así que yo creo que efectivamente ese reseteo se dio. Lo que no está claro es cuáles van a ser las construcciones más permanentes, si querés, de cara al futuro. Qué coaliciones van a ser sostenibles en la Argentina. Uno imagina la del oficialismo per se. Veremos con qué discurrir y con qué va a haber enfrente. Qué imaginan los oficialismos siempre. Y tener dos o tres, todo partido, de manera tal de, a esa división, agregarle el tercio que los gobiernos suelen tener y entonces liderar. Bueno, ¿cuánta fractura va a haber afuera? No lo sabemos. La impresión es que que todo eso se junte hoy es virtualmente imposible. Pero... Era imposible en 2017 también. Se junta el peronismo después. Ahí está, Nacho, muy bien. Pero, cuando vos expulsás minorías todo el tiempo y sacás uno por la ventana todos los días, y todos los días estás poniendo a alguien enfrente, que vos elegís que vaya enfrente, algún día todos los que son minorías pueden conformar una mayoría. Te entiendo de dónde vas. ¿Sabés qué? Yo creo que hay dos o tres dirigentes nada más que tienen votos en Argentina. Todo eso que lo expulsan por la ventana, ninguna de esas personas tiene votos. Es más, se para el 9 de julio y corriente y nadie le pide una foto. En Argentina tiene votos Cristina Fernández de Kirchner. Te puede gustar mucho o poco o nada, pero tiene 20, 25, 30, 31, no lo sé, pero tiene votos propios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mauricio Macri tiene votos propios, no hay duda. Y Javier Milay tiene votos propios. Me parece parar de contar. Todos los demás, los dirigentes, si los tirás por acá o por allá. Y hay otro tema. ¿Me entendés? No es que arrastra a nadie. Es el clima de... Eso no es estático, eso son fotos. Déjame sumar, déjame sumar algo. La película no la sé. No, no, yo te digo lo que yo. Yo vi caminando a Néstor Kirchner en 2003, cruzando la 9 de julio en febrero. Sí, sí, está bien. Yo te digo lo que yo. Y caminaba solito. Sí, sí. Nacho no me deja mentir de cosas que hemos visto. Sí, sí, mi ley también. Mi ley, se tomó un taxi. No, pero déjeme sumar algo que tiene que ser revisado por quienes interpretamos la política, así como hablamos de un cambio de época después de la pandemia. Yo no sé si el clima de confrontación que interpretó el presidente de la nación en las últimas elecciones no permanece instalado en la sociedad. Yo no digo que esté bien ni mal. Lo que digo es descriptivo. La sociedad, de alguna manera, sigue pidiendo el clima de confrontación permanente que interpretó mi ley y que lo llevó al poder el año pasado. Porque si ese escenario se mantiene, la teoría de mi ley es la indicada. Ahora, si el tiempo de cambio llegó hasta 2023 y ahora la gente vuelve a demandar lo anterior, es otra cosa. Pero la lógica de mi ley, bajo la lógica de mi ley, lo que está haciendo es lo mismo que lo llevó al poder. Es la confrontación permanente, la expulsión, no es la incorporación. A mi modo de ver esto, para discutirlo en otro momento, el tiempo de cambio lo excede a mi ley. Este es el tema. Él lo interpretó, pero lo excede a él. Hay lógicas en Argentina que llegaron para quedarse. Quien no las pueda interpretar va a tener problemas de potencialidad electoral. Sí. ¿Se entiende dónde voy, no? Sí, perfectamente. La nueva etapa lo excede incluso al presidente. Sí, sí. Hay cosas que llegaron para quedarse. Tal vez cambies el instrumento, aunque no quieras cambiar el cambio. Como sociedad, tal vez en algún momento te discuta si el instrumento es el adecuado o cambias el instrumento. Pero no necesariamente va a querer decir que cambies el cambio. Esto es, que lo que llegó como signo del tiempo sea reformulado o que vayas a buscar en el pasado... O con otro intérprete. El futuro. Exacto. Con otro intérprete, correcto. Sí, sí, sí. Ahora, acá hay un tema. Milley hace campaña en la confrontación y junta votos y tiene la performance electoral que ya conocemos y logra una victoria que en principio en los papeles antes de las PASO nadie avizoraba seriamente. Solo era una posibilidad, pero remota, poco probable. Ahora, en la gestión, la confrontación permanente la vimos con Cristina Fernández de Kirchner más que con cualquier otro. Y los resultados no fueron buenos. Los procesos de conformación de cambio fueron los de Carlos Menem o los de Néstor Kirchner. Y fueron siempre con seducción. Carlos Menem llegó incluso a lo más profundo, que era una reforma constitucional con el principal líder de la oposición, que le costó muy caro al líder de la oposición, Alfonsín en el 94. Pero fue con seducción. Los que han sobrevivido en la vida política, Scioli, nunca confrontó. Siempre se... Después discutimos. Pero hay un hecho en la gestión que hace que la confrontación que te acumula votos no necesariamente te acumula resoluciones. Juntó 19 gobernadores. ¿Quién? Confrontando. El gobierno. Confrontando, juntó 19 gobernadores de cero. Sí. Sacó una ley de bases con 39 diputados, con 7 senadores. 30 y... Bueno, 41, menos 50. Sí. Y sacó una ley de bases y logró una foto con 19 gobernadores. Está bien. ¿Es para siempre eso o no? Pero lo logró confrontando. Además, te hago una pequeña... Ahí, a ver si coinciden. También le dejaron en el centro de la escena, mira ahí. Ahora le dijeron, ocupate. Y se corrieron. Ya no hablamos ni del ustón, ni de los gestos, ni de la oposición, ni de los que obstruyen, ni de los que no obstruyen. Le dijeron, bueno, acá tenés, tomá, ocupate, hacelo. Sí. Te espero. Y eso encierra. Una buena noticia, por un lado, para el gobierno y otro riesgo para el otro. Claro. Porque llega el momento que se comienzan a terminar las excusas. Exactamente. Claro. Si vos tenés la herramienta. Argentinos a las cosas, Díctor. Después que Claudio diga lo que piensa Alberto Fernández, porque no me quedó claro. No sé si es publicable. No me quedó claro. No me quedó claro. Porque Willy está lleno de novedades en términos económicos. Yo miré los datos de consumo. Sí. Muy preocupantes de Nielsen. La caída en junio, por ejemplo, de la venta de combustibles de más del 12%, es un dato también muy importante. El consumo está teniendo pérdidas de dos dígitos interanuales. Eso no frena. Está muy fría la calle, eso no hay duda. Pero, sin embargo, qué sé yo, hay un clima de época de decir, bueno, pará que por ahí encontramos el final, viste, cierta paz cambiaria, che, el gobierno está ordenando, al orden macro después le viene el orden micro, en algún momento llega. Qué sé yo, no sé. La expectativa todavía está alta. Yo creo que la esperanza. La expectativa de la gente, claro. Exactamente. Y el miedo al pasado. Bueno, y ahí está, y el miedo al pasado. Todo eso se conjuga. Ahora, la ansiedad empezó a crecer y la demanda de respuesta empieza a ser también más alta y se ve cuando vos le preguntás a la clase media que ha pagado la mayoría de los platos rotos, máxime con las tarifas que están llegando de luz, de agua, los impuestos, los costos de los servicios, los colegios, la medicina prepaga, la nafta, llenar el tanque, pagar el seguro, la patente, transitar, vivir. Todo eso es un cóctel, wow, no menor. Y pensá la cantidad de gente que dejó de viajar, cifras oficiales del INDEC, la caída que está habiendo en el sector turismo por parte del público local. Está judísima la mano. Está complejo. Me subía dos o tres taxis y me decía, mirá. Esa es la discusión, no, Paulino. Está judísima la mano, re jodida. Es atribuible a qué, a siete meses de mala praxis gubernamental o a una lógica de modelo político de 20. Bueno, ahí está un poco la discusión. Yo te diría mucho del pasado y algo de mala praxis local. Puede ser. Y algo de mala praxis de hoy. Porque si no, pensá, si vos tuvieras ley base, lo hubieras mandado el 12 de diciembre, hubieras tenido instrumentos como la moratoria, la restitución de ganancias, un blanqueo de capitales, todo lo que tiene hoy. Pero lo hubieras tenido en enero o febrero, hubieras tenido que morigerar o hubieras podido morigerar el impacto del ajuste. No hay duda de eso. Sí. Y eso no puede endeligárselo a otro que no sea el oficialismo que fue tarde a destiempo y que retiró la ley pensando que podía volverla a discutir al otro día, cosa que en la práctica parlamentaria no se puede. Y todo eso demoró después, lo que ya conocemos, y aparecieron los acuerdos a destiempo, fruto de la necesidad de todos, de un sistema que fue abrazar algo en un contexto en donde se tuvieron que maximizar las restricciones fiscales, los ajustes del gasto público. Para cumplir la máxima, mi ley, que es una máxima que él no quiere transgredir, que es la de déficit cero. No hay plata. No hay plata. No hay plata. Paulino, ¿la hacemos mañana? Me encantó. Gracias por tener un tiempo. Pero que Claudio diga, por favor. En un ratito le preguntamos a Claudio. Gracias, Nacho. Yo estoy escribiendo. Gracias, Esteban. Hasta la próxima. Nos ponemos en marcha. Bienvenidos, enorme.